Buen día suscriptores, en el episodio de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron todas las aeronaves que se utilizaron por ambos bandos durante la guerra de Vietnam? Esta es una guerra que duró casi 20 años, desde 1955 hasta 1975 y que enfrentó a Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otros países, contra Vietnam del Norte, apoyado por China, la Unión Soviética y otros países comunistas. La guerra aérea fue uno de los elementos clave del conflicto, ya que ambos bandos utilizaron aviones de combate, de bombardeo de transporte y reconocimiento para atacar al enemigo o defender su territorio. Empecemos por el bando de Vietnam del Sur y Estados Unidos. Estos contaron con una gran variedad de aeronaves, muchas de ellas de última generación para la época. Algunos de los aviones más famosos fueron el F-4 Phantom II, un cazabombardero supersónico que podía llevar una gran carga de armas y que enfrentó a los Mignor vietnamitas en numerosos combates aéreos. El B-52 Stratos Fortress, un bombardero estratégico que realizó miles de misiones de bombardeo sobre Vietnam del Norte, causando enormes daños. El UH-1 Huey, un helicóptero multipropósito que se utilizó para transportar tropas, evacuar heridos, realizar ataques con ametralladoras o cohetes o insertar equipos especiales. El A-1 Skyrider, un avión de ataque a tierra que podía llevar una gran variedad de armas y que se destacó por su resistencia y su versatilidad. Otros aviones que fueron operados por este bando incluyen el F-105 Thundership, el F-100 Super Sabre, el F-104 Starfighter, el F-8 Crusader, el A-4 Skyhawk, el A-6 Intruder, el A-7 Corsair II, el B-57 Canberra, el A-C-47 Spooky, el A-C-130 Spectre, el O-V-10 Bronco, el O-1 Verdok, el O-2 Skymaster, el RF-4 Phantom II, el RF-101 Voodoo, el SR-71 Blackbird, el U-2 Dragon Lady, el C-123 Provider, el C-130 Hércules, el CH-47 Chinook, el CH-53 Sea Stabon, el AH-1 Cobra y el OH-6 Cayuse. Ahora pasemos al bando de Vietnam del Norte y sus aliados. Estos contaron con menos variedad y cantidad de aviones, pero no por eso menos efectivos. Algunos de los aviones más famosos fueron el MiG-17 Fresco, un caza subsónico que sorprendió a los estadounidenses por su agilidad y capacidad de combate, el MiG-21 Fishbed, un caza supersónico que se convirtió en el principal rival de los F-4 Phantom II, el IL-28 Beagle, un bombardero bimotor que realizó ataques nocturnos sobre Vietnam del Sur y el AN-2 Colt, un avión de transporte biplano que se utilizó para infiltrar agentes o suministros en el territorio enemigo. Otros aviones que fueron operados por este mando incluyen el Shenyang J-6, versión china del MiG-19, el Shenyang J-5, versión china del MiG-17, el MiG-15 UTI, versión biplaza del MiG-15, el F-5E Tiger II y el A-37B Dragonfly, aviones capturados o suministrados por desertores subvietnamitas, el C-47 Dakota, versión militar del DC-3, el Antonov AN-26, avión de transporte bi-motor y el Beriev B-12, que era un hidroavión anfibio. Como ven, la guerra de Vietnam fue una guerra muy intensa y variada en lo que respecta a la aviación. Ambos bandos utilizaron aeronaves de diferentes tipos, orígenes y capacidades y se enfrentaron en combates que pusieron a prueba la habilidad, el valor y la tecnología de los pilotos y las máquinas. Espero que les haya gustado este último episodio de nuestra serie de la guerra de Vietnam y ahora, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Cuídense y no olviden de suscribirse, compartir el video y bueno, la próxima semana volvemos a hablar de tanques de la Segunda Guerra Mundial, así que les recomiendo que estén suscritos y que activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Cuídense.